Ahora es más o menos una idea de cómo piensa un hombre criollo. ¡Suéltalo, maestro! ¡Suéltalo, maestro! Comenzaré con el baile, mi relato y mi conteo. En vez de paso a jugar, prefiero ver un paseo. Una pareja bonita soltando un escobilleo. Al tiempo que su parejo le revienta un zapateo. Una parranda con arpa donde esté yo la vesteo. Me gusta escuchar un cuatro cuando es bueno el muñequeo. Mejor que el sonido eléctrico son arpegio y maranqueo. Y se mete nunca el cuerpo cuando escucho un cordoneo. Por la música vallanera, si es verdad que me reteo. Por eso este me la paso al sandito en el tigreo. Viendo la maranta por cobia sobre el punteo. Y en vez de un ritmo extranjero, yo escucho un contrapunteo. Y de aquí a un patrón uno, marina. Levanta la mano que le gusta el picadillo llanero. Yo prefiero un picadillo que una copa de fideo. Monta en un curioso caballo con bicicleta de paseo. Una parqueadonido más que un juego de video. Y en mi seré una novela, compro un buen libro y lo leo. Si tengo un ciencito libre, compro un guapo y joropeo. Yo la loro mazo nuestro que lo grito y europeo. María Diosa y Huayca y puro magia. María y San Mateo. Manuela Sanquino y Indor magia. Julieta y Roedo. Yo respeto a los cristianos, los musulmanes y ateos. Y no cambio mis creencias, mis ideas, mis deseos. Le doy la mano a cualquiera, lo abrazo y lo palmoteo. Si una mujer es muy linda, la miro y la piropeo. Nadie me vuelve en un cuento. Yo soy firmio, yo me creo. No dejo mi ritmo frío, yo por la teoría me golpeo. No me meto en discoteca, lo mío es cuerda y cicleo. Y prefiero a las mujeres, yo de muerto me volteo. ¡Gracias!